Hoy celebramos la pasión del Señor, el Viernes Santo. La Iglesia Universal hoy se detiene a meditar sobre la muerte redentora del Señor. La piedad popular tiene varias actividades. Ordinariamente se hace un viacrucis por la mañana. En la tarde, alrededor de las tres, quizá un poquito más tarde, según las circunstancias, los fieles se reúnen para celebrar la pasión del Señor. Es el acto más grande del día. Litúrgicamente, los fieles se reúnen para celebrar la muerte del Señor, una muerte esperanzadora. Es un día de meditación, de sacrificios, de ayuno y abstinencia. La liturgia en la tarde tiene estas partes. En primer lugar, la liturgia de la Palabra, con la lectura del Antiguo y Nuevo Testamento, y luego la proclamación o la lectura de la pasión del Señor. La segunda parte es la adoración de la cruz, donde la cruz se pone al centro, y con un rito particular, con las oraciones propias, se adora la cruz del Señor. Después tenemos la Sagrada Comunión, la tercera parte. Hoy no se celebra la Eucaristía en ninguna iglesia. Se hace esta celebración litúrgica de la pasión del Señor. Es interesante y es importante saber que esta no es simplemente una tradición como cualquier otra, sino que la iglesia celebra la muerte de Cristo, una muerte redentora por todos, donde también meditamos en el sufrimiento de todos los hombres de todos los tiempos, donde muchos van con sus situaciones particulares, viviendo las injusticias, viviendo todos, marginación, enfermedad, muchas cosas difíciles que se pueden vivir y que acompañamos en nuestros sufrimientos a Cristo que sufre. Entonces, creo que por ahí va nuestra reflexión, la muerte redentora del Señor. Y mantengamos pues este espíritu de penitencia en el acompañamiento a que Cristo, muerto en la cruz por nuestros pecados, se dona a la humanidad, se entrega al Padre y se entrega por nosotros. El día de mañana, Sábado Santo, también es un día en el cual no se celebra ninguna misa por la mañana, simplemente se hacen también actos de piedad como acompañamiento a la Virgen María, un vía matriz. Por la noche, esto es importante, por la noche se hace la gran vigilia pascual, comenzando por el lucernario, donde se bendice el fuego nuevo, se bendice el fuego nuevo, se tienen ahí los sirios, se bendicen. En una procesión también se va hacia el templo, ordinariamente la procesión es fuera del templo, debe ser fuera. Si no se puede por las circunstancias del lugar, lo más diríamos que se dice haga una procesión, quizá desde el atrio o de la puerta del templo. Ya en el templo, seguimos con la segunda parte de la liturgia de la Palabra. En esta liturgia de la Palabra tenemos siete lecturas del Antiguo Testamento, en las cuales se medita desde la liberación, desde el Génesis, pero sobre todo desde el Éxodo, se lee las lecturas de la Creación, luego pasamos al Éxodo, donde el pueblo es liberado de la esclavitud de Egipto, luego pasamos a la lectura de los profetas, que hablan de la esperanza de Israel y de la liberación del pueblo de Dios a través de los profetas, animándolos, fortaleciéndolos en su fe, en la historia de la salvación. Después de la liturgia de la Palabra, viene una tercera parte, que es la liturgia bautismal. El Sábado Santo es un día de vigilia de oración. En esta vigilia de oración, también los que se estuvieron preparando, los adultos que se estuvieron preparando para su bautismo, hay una liturgia bautismal muy bonita, muy bella, en la celebración del Sábado Santo. Después de la liturgia bautismal, sigue ya la liturgia eucarística. Este Sábado, la vigilia pascual, le llaman madre de todas las vigilias. Es importante que los católicos celebremos con alegría, precisamente, la gran vigilia pascual, en la cual se abre, pues, este tiempo de Pascua. Los invitamos a meditar en estos misterios que nos dan nueva vida, les invitamos a permanecer en reflexión, en meditación, a la espera del Señor Resuditado. Les mandamos un fuerte abrazo.